Hola, soy José Manuel Montero y hoy os voy a enseñar cómo es la arquitectura MVVM. Soy desarrollador de Xamarin, podéis contactar conmigo por Twitter y podéis ver mi repositorio en Github. MVVM es una arquitectura que viene desarrollada por Microsoft a partir más o menos del 2004, cuando también se creó Windows Presentation Foundation. Esta arquitectura ha sido adaptada después por otros lenguajes y por otras tecnologías como puede ser Java con Android, inclusive iOS con Apple y la verdad es que eso es muy potente. Podemos ver aquí el esquema inicial de MVVM, que es el clásico esquema, en el cual lo que prima es el desacoplamiento de toda la parte visual, toda la parte de lógica de negocio y toda la parte que va a ir relacionada con nuestra entidad o nuestros modelos. Como podéis ver tenemos la parte del modelo, en la cual vamos a ver todo lo que serían los datos, donde vamos a tener toda la lógica de datos, la vista modelo que va a ser la encargada de interactuar tanto con el modelo como con la vista, y la vista que va a ser la parte visual real. También MVVM nos va a permitir con mucha facilidad poder hacer test unitario y poder testear mejor nuestras aplicaciones. Seguramente si sois familiar en el desarrollo os sonará esta arquitectura, os parecerá muy similar al modelo de vista controlador, y es que en cierta parte toda su base se parece muchísimo. Lo único que la diferencia es que esta iteración funciona de otra manera, supongo que a día de hoy ya conoceréis MVVM porque, como he comentado antes, está muy extendida en todos los lenguajes, tanto en Java como en Swift como en Angular también, entonces nos resultará poco familiar, pero si los que no la conozcáis os recomiendo que pulséis en este enlace para saber más al respecto. ¡Gracias!